Gócela, gócela, para mi socio Lolo Segunda pareja Bienvenidos al baile señores, sin media palabras Sin tarde esperar, eso Bienvenidos al baile señores Queremos dos parejas, queremos dos parejas Y si tienes o se invita la novia Que vengase a gozar con la rica Ejo del mensaje A través de radio y producciones La campeonazón ahora Para el amigo Edgar Chumil Recordando La linda tierra de Chichicasteneto Sí señor Chichicasteneto rindo La tierra de mi amigo Lionel Y mi amigo Lucas ¡Eso! 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 Gracias. Gracias. La llave, la llave, la llave, la llave, la llave. La historia del grupo. La llave, la llave, la llave, la llave. La llave, la llave, la llave, la llave. Todo mi borracho, rechón, así que me vas a pasar No cuento mi casa a cansar, no encuentro la llave Todo mi borracho, caballero, así que me pasas No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave No encuentro la llave, la llave La llave, la llave, la llave Y lleguemos con más Reciza para ti Para ti, para ti, siempre Yo siempre a la vez, albanzalo Desde Capricán, pa' que la gocen Yo siempre a la vez, albanzalo La llave, la llave La llave, la llave No encuentro la llave Yo siempre a la vez, albanzalo bien, nosotros tenemos acá por 12 ¿Verdad que sí? Saludándonos hoy en la linterita que hoy nos acompaña, nos visitan Entonces me duele, saludo, 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 saludo Gracias amigos, saludo para complacer a ellos Como dice Yo quiero chupar, con riquitos en el mar Yo quiero cerveza, hacer que rompe la cabeza Nada me importaría, mi vida me te doy el día Toda la señal, la reina de la mañana La llave, la llave, la llave, la llave Hablando con mis amigos, nos voy a palafatar Que me sigo con la cera, esta noche no se para Si no fue la madrugada con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no parezca fiesta Yo quiero chupar, tu oído ser y tomar Yo quiero cerveza, que te corte la cabeza No me importaría, que si la pinta todo el día Toda la semana, la navidad de la mañana ¡Vamos! 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 Que me sigo con la cera, esta noche no se para Si no fue la madrugada con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no parezca fiesta Yo quiero chupar, tu oído ser y tomar Yo quiero cerveza, que te corte la cabeza No me importaría, que si la pinta todo el día Toda la semana, la navidad de la mañana Yo quiero chupar, tu oído ser y tomar Yo quiero chupar, un reggae con cerebro bar Yo quiero cerveza, hasta que pate la cabeza No me importaría, mi única pinta te dañía Toda la semana, hasta el otro de la mañana Yo quiero chupar, un reggae con cerebro bar Y se cambia ese ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar, un reggae con cerebro bar Yo quiero cerveza, hasta que pate la cabeza No me importaría, mi única pinta te dañía Toda la semana, hasta el otro de la mañana Yo quiero chupar Pero aquí se me ocupan de la música, se me ocupan, se me ocupan Bienvenidos a la familia que está cangando Seguén bienvenidos al baile social Los chicos están invitados a que pasen a la pista a bailar No importa si tiene baile, un reggae con un reggae Vamos a ver como leyes Y ando para gozar Y si nos organizamos Gozamos por Y chupamos Si nos organizamos Chupamos todos Si nos organizamos Chupamos todos Si nos organizamos, chupamos todos Si nos organizamos, cruzamos todos Si nos organizamos, chupamos todos Si nos organizamos, cruzamos todos Si nos organizamos, cruzamos todos Chupamos todos Chupamos todos, chupamos todos, chupamos todos, chupamos todos. Si nos organizamos, chupamos todos, chupamos todos, chupamos todos. 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 Chupamos todos, chupamos todos, chupamos todos, chupamos todos. Chupamos todos, chupamos todos. Chupamos todos, 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 chupamos todos. Chupamos todos, chupamos todos, chupamos todos. 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 Chupamos todos. Chupamos todos, chupamos todos. Chupamos todos. Chupamos todos, chupamos todos. Son, son, son La cosa estaba animada, la cosa estaba animada La cosa estaba animada, vino luego El apagó La que atrás es todo oscura La que atrás es todo oscura, vino luego la agarró Pero lo peña gritaba La que atrás era el agua Gritaba en esperanza Buenas noches La cosa estaba animada, la voz me lo pegó A unidale colado, con unidale tador A unidale público, con unidale disco Quien puede ser atrevido tiene que me lo pido La que atrás es todo oscura Y luego luego ya hay que la agarró Rock, 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 se acabó Y luego ya, familiares que hoy nos visitan, sean bienvenidos a la compra con placer ahí, al personal de Popesería La Brava, conociendo Y siguen las noches lindas ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡De la riquidosa! Es el número de C para que lo vayan ahí, pequeño ¡Woo! ¡Woo! ¡Y allí voy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ale, groto, mira más, con placer! ¡Ajá! 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 Y se ven ven todos, en la misma copa, por demorar ese rumor, que nos va a matar! Si Dios nos permite y en el cielo y en la tierra Hay en el infinito y tendremos que amar Y nos enterren juntos en la misma tumba Y de ser imposible es el mismo calor Que estemos frente a frente para darnos besos Y de eternamente que después de muerto nos salve su amor Y de ser imposible es el mismo calor Toda la eternidad morir contigo Lo mismo a mí me da Tus besos y caricias son para mí no más Mi toro, mi amor Mi alma y la gana Y de ser imposible es el mismo calor Y de ser imposible es el mismo calor Y de ser imposible es el mismo calor Vayan en infinito cruzado al más allá Y de ser imposible es el mismo calor Las noches de sueños que solo pasamos Los sueños felices por fin los realizamos Y de ser imposible es el mismo calor 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 Pues si muero de amor El mundo sabrá Que así no por lo colar Los reyes de la rancherita, la calentosa Eso, vamos, vamos, vamos Comerciendo con más de la música Merezadora de la noche Saludito para el amigo Carlos Rojas Ahí vamos a estar cumpliendo su música Rancherita, hermano, de ese arte Saludos siempre, vamos a placer Antes, para mí, estamos bailando la música Para que todos disfruten esta noche Noche única, para que todos Acá en la Feria de Caprica Así que, a pasar lo bonito, esto viene sonando así Para que lo mueven Bailamos, nena Tengo un tiempo Tengo un tiempo Tengo un tiempo Tengo un tiempo Bailamos, nena Ese espontecito Ese espontecito Ese espontecito Ese espontecito Ese espontecito Para gozar la vida Muevelo Mueveñita Ese espontecito Muevelo Muevelo Mueve mami Ese bontecito, ese bontecito, ese bontecito Chuy, bontecito mami Vaya a sentir en ese 30 el baile Buenas noches, bienvenidos Ese bontecito, ese bontecito Ese bontecito, ese bontecito Ese bontecito, ese bontecito Ese bontecito, ese bontecito Para nuestra gran vida Buenas noches, bienvenidos Ese bontecito, ese bontecito Muévele, bienvenidos Mami, ese bontecito Ese bontecito, para nuestra gran vida Ese bontecito, para nuestra gran vida Tres, cuatro Como un chanzador, bailando como un chanzador Bailando como un chanzador, bailando como un chanzador 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 Atención Bueno, y los invito A que sigan bailando Con la rinitosa Yo quiero a una muchacha que sea un bailadona Con una meganina, me tiene un ruido Siento que no baila, bailando a tu gallito Por qué que no baila, me quito pegadito Por qué que no baila, bailando a tu gallito Por qué que no baila, bailando pegadito Me gusta el que me está y me está en su frantera Siento que me está y me está en su miguito Siento que me estoy dando en su frantera Siento que me está en su frantera D siento que me está en su frantera Bailando a tu gallito Bailando pegada, bailando pegada Con la rinitosa Yo quiero una muchacha que ella se va a bailar Nona, con tu melita de la luna y tu negrito Si quiero bailar, hay que andar trañadito Porque quiero bailar, hay que andar pegadito Porque quiero bailar, hay que andar trañadito Porque quiero bailar, hay que andar pegadito Si quiero bailar, hay que andar trañadito 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 Si quiero bailar, hay que andar pegadito Bailando pegadito, bailando pegadito Bailando pegadito, bailando pegadito Bailando pegadito, bailando pegadito Bailando pegadito, bailando pegadito Así que es por favor Arriba las chicas, que es de noche ¡No dale cabrica! 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 ¡No! ¡No dale cabrica! ¡No dale cabrica! ¡No! ¡No dale cabrica! 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 ¡No porque eres mi no! ¡No aunque eres mi no! ¡Yo que hará! ¡No que eres mi no! Yo que hará! No gonna be no ¡Gracias! 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 Cierra de Oro Producciones ¡Gracias! Cuarenta copas de vino, yo me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con eso seré feliz Por tu culpa soy borracho, y no me puedo arreglar Llorando tragos a menos, la vida ya no es igual Cuarenta copas de vino, yo me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con eso seré feliz Por tu culpa soy borracho, y no me puedo arreglar Llorando tragos a menos, la vida ya no es igual Cuarenta copas de vino, yo me he tomado por ti Cuarenta copas de vino, yo me he tomado por ti Cuarenta noches me dejas, por eso no soy feliz Y aunque estoy al cuarentero, me vale una copa más Andando con mis amigos, me siento bien a todas Cuarenta copas de vino, yo me he tomado por ti Cuarenta copas de vino, yo me he tomado por ti años Pero en la contra contota siento el señor duelo de la frente a vena A arriba mi gente que está bailando A arriba el señorima, arriba 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 Los que están ahí perdiendo los chivamos que pasen en la pista Esta noche hay de todo señores distrujenlo ¡Vamos, vamos a eso! ¡Viejitas pero buenas! ¡El amor de Chipper Sampo en Chile en todos los tiempos! ¡Aquí en un poquito en pena y compitiendo y repeteando! Una vez me recuerde aunque te dí de vez en cuando Dice que cuando suspira aquellos dos vientos verdes Me suspira en toda vida porque tú también me quieres ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me andará! ¡Y esos ojitos me hicieron dos días! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me andará! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto yo pido, pero no puedo olvidar! ¡Aaah! ¡Oye, oye! ¡Qué herida no es verdad! Vuelva, vuelva, palomita, pero si a mi vida vuelve Aunque te amo, no te grites, pero tiene que ser verdes Cuando voy a encorrer sus campos y me tengo a los ameles Parece que están girando, hay que otro guito a verdes Ay, 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 no te andará Esos ojitos, que aquí los no te dan Ay, 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 no me andará ¡Qué linda noche! Música amargada para esta oportunidad Lo que queremos es que ustedes disfruten Sabemos que tenemos diferentes gustos Y acá estamos barriando la música Para que todos disfruten y se lleven Grandos recuerdos de esta noche Con la riquitosa A pasarla bonito, maestro Vamos a entregarle más de la música Complaciendo a la gente linda Que hoy nos acompaña Para recordar con los arreglos de hoy Música Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos camineta que yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy en el camino de la música Fui y le consagré, al fin yo te encontré Por mi caminita ya te muevo ya Fui y le consagré, al fin yo te encontré Las acciones que yo tento una y otra vez Para que yo quiero, siempre las vencí Por aquí a tu lado siempre me grancí Es la gente mía de que seas viva Reducción de la verdad en vivo En vivo En vivo Siempre en la mañana, siempre yo salí De mi pecho, comienzo de aquí Por eso mío, te dejaron de salir Hasta que siempre esperas para mí De mi pecho, comienzo de aquí 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 Ahí estamos, ahí vamos Capricán, Rosero A ver, a ver, a ver, a ver Juzga, juzga Eso, eso, bueno, escuchamos música Algo de nuevo Bueno, viene más música Más música Por acá vamos a empezar con esto Y dice así Me llega, me llega Ahí toda la pared Está bailando Esto, bueno, ese ánimo Arriba, arriba Arriba, arriba Si no estoy bailando ¿Qué pasó? ¿Todo esto nos vamos? A toda la ciudad Procedí ¿Todo no a descapaz? ¿A que la goe? Hay que quitarme vivir sin amarte Que voy a grabar con esa belleza Pero no te agradezco un besagrado A la mirada no te agradezco Será que soñé y siquiera mía Mi vida sigue repito de pasarte Es el presunto por esa audiencia De mi tonto diga pa' queriendo Confésame bien Tu nombre es Gonzalo Y por eso hay derramado Toda esta mi devoción Por eso mi tonto diga pa' La tierra de la manzana Donde hay hermosas Que adornan ese vertigo Que quita noche cabrita Gracias mi gente, gracias Reborrando a Chichi Así triste vivir sin amarte Que voy a grabar con esa belleza En pronunciar ese nombre sagrado Así que no son una alegría De los estores que es tierra mía Quien me da fe a rezar con tu pasaje Es el presunto por esa audiencia De mi tonto diga pa' queriendo Confésame bien Tu nombre es Gonzalo Y por eso hay derramado Toda esta mi devoción Por eso mi tonto diga pa' La tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas Que adornan ese vertigo Gracias cabrita Por abrirnos las puertas A la tierra de la manzana Me espera sociedad No es que ya Mama Entonces la tierra de la mozana Música Me espera Esperamos a los amigos de celular La esperanza Silvia huercos Holikum были por los amigos Chumy ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera morirte en una buena pena No quiero llamarte mientras tu no te vas Hasta donde te vas con un olvido en tu cara Y has ganas de verte, no se marco nada Tengo mucha prisa por ir a búscarte Y luego me aleviendo, me ganas coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que no me hiciste, es lo que no me he vivido Y me ganas dinero, a ver mi pena A los buenos malos, yo he vivido de guerra Ella me cambió con las monedas Hoy quiero volver, me digo que no cuesta Hoy día no quiero saber de su vida Me guarda tus besos, solo me lastima A través del paso, no la sigo pienso Porque como el bajo, la sigo queriendo La sigo queriendo Y la sigo queriendo Y la sigo queriendo A los padritos Dime acá hay rojas Hay una cadenita roja En la parte de Juventus y Chiflín Eso Fue lo que está Dime que dinero, tú sabes meter Algo fue tu favor, yo el mismo de ella Ella me cambió con otras monedas Hoy queremos ser mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recuerda tus besos, solo me lastima Ándame del vaso, yo la sigo viendo Porque como el rojo, la sigo queriendo La sigo queriendo Eso Bueno, por acá cumpleciendo música 13 de la noche Así que los están bailando, siguen bailando Porque las músicas Vamos a complacer con algo Que nos solicitan Digamos que sí, pero eso estamos Para complacerles Creo que sea algo para complacer ahí Como dice maestro, suéltalo Este que está aquí No tiene carro, no va a barrandear Va a su casa y me da bañar Voy a ser deslizando Vengan por el Sabbath Voy a ser deslizando Me saluda Desconten여 Esto aquí, 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 esto aquí ¡Tropeza! ¡Hasta mi generación! ¡Y en el que está, papá! ¡Hasta mi generación! en casa, en la siena, en la siena, en ella tú sabes, en la siena, 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 en El Cerro de los Ángeles, por el Cerro de los Ángeles. ¡Eso! Hoy nos sigamos con Marte de la Música Merengue. ¡Pero se va a abrir la noche! ¡Contentísimo y siempre se acompañando con nuestra música! ¡Hola! Bueno y saludando a los de la Siena Chiquita que están por acá esta noche. Muchísimas gracias por acompañarlas. Ya viene la inspiración de Santa Rosa. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.